Pamela Franco revela que le dedicó Cristian Cueva cuando recibió 280 soles de él sin ser nada ni conocerse. Pamela Franco alude que no conoce a Cristian Cueva y que solamente lo conoce porque es un futbolista de la selección peruana. La cumbia embera en todo momento decidió negarle a su esposa del futbolista que mantenía una relación amical y sentimental. Sin embargo Pamela Franco acaba de protagonizar un blooper porque ella recibió 280 soles que Cuevita le envía. ¿Esto hizo esta parodia? ¿Cómo le habría contestado Cueva cuando le reclama por el dinero que le da sin ser absolutamente nada? Ay, es que yo solo te veo como un amigo. ¿Para qué me reciben la salchipapa? ¿Para qué me reciben la salchipapa? ¿Págame mi salchipapa? ¿O pensar que yo estoy para estar regalando mi plata? ¡Págame mi salchipapa! ¿Tian Cueva huye a España para operarse y recién volvería en marzo tras escándalo con Pamela Franco? Cuevita se las sabe todas. Ahora que su esposa Pamela López está enfrentando públicamente a la expareja de Cristian Domínguez, el aladino ha decidido viajar y operarse en Europa y de esta manera alejarse de las posibles nuevas pruebas que la madre de sus hijos expondría hoy en Magali TV la firme. El programa de Magali anunció que Cueva estaba volando hacia Barcelona donde será operado en una clínica. Este hecho ha causado que su esposa Pamela y decida por fin alejarse de futbolistas tras diversas infidelidades. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.